En cada ciclo político, la pobreza. El gobierno popular la redujo, pero no logró reducirla a tasas que fueran menores que lo heredado. O sea, acá la redujimos a la mitad de la crisis del 2001, pero Alfonsín tenía mucho menos pobreza. Un gobierno con vocación popular hacia adelante, con la estructura que hay, con leves modificaciones en alguna cosa, puede generar pobreza o no. O es una pared que se lleva por delante. Hay un mecanismo distinto del derrame inducido, que es el mecanismo que se aplicó de reducir la pobreza manteniendo la estructura productiva. Este trabajo, creas o no, no es quien quiera mandarme la parte, es el único trabajo que desagrega la pobreza identificando dónde están los pobres. Porque es un trabajo provincia por provincia, departamento por departamento de cada provincia, donde indica la cantidad de pobres y lo relaciona con la población. Y en función de eso, aplica algunos criterios de lugares donde hay muchos pobres, pero mucha población, muchos pobres, pero poca población y así cuatro categorías que generan cuatro líneas de acción de reducción de la pobreza según cuál categoría corresponda. ¿Se entiende? ¿Querés preguntar? Sí, una consulta. ¿Cómo definirías vos la pobreza? Bueno, la pobreza también está mal definida o tiene varias definiciones que mueven a confusión. Por eso, la mejor manera de achicar la controversia en el espacio de la legislación y poder meterse dentro del análisis de la pobreza es hablar de necesidades básicas y sermifichas. Y este trabajo está hecho sobre las necesidades básicas insatisfechas, o sea, la disponibilidad de recursos para comer y el hábitat en términos generales. Además del acceso a la educación y la cantidad de alimentos que en el censo aparecen. Y por eso surge el índice de necesidades básicas insatisfechas, no exactamente pobreza. Y nosotros lo calificamos de que la población con necesidades básicas insatisfechas es asimilable a la población pobre por no tener otro recurso. Porque en realidad la pobreza europea es distinta de la pobreza norteamericana y la pobreza norteamericana es bien distinta a la pobreza argentina en términos de calificación. Los países que respetan este concepto de pobreza más agudamente definen a un pobre en relación al promedio de ingreso de la población. Normalmente pobre es el que tiene menos ingreso que el 50% de la mediana de ingresos de la población. Así se piensa en un país, cualquier europeo y en Estados Unidos con algunas variantes. Acá hacemos otra cosa, acá definimos una canasta de consumo, la valorizamos y la actualizamos con algunos índices. Como la canasta de consumo se modifica con el tiempo, como los índices se manipulan y el seguimiento en distintos puntos del país es bastante distinto porque esa canasta tiene precios y composiciones distintas, terminamos haciendo un champurreo con la pobreza que no se sabe cuál es la pobreza en Argentina. Por eso nosotros tomamos este trabajo que me parece que es como referencia del 2001. Ahora voy a explicar por qué no hay uno más nuevo. Es importante que ustedes lo conozcan porque no sólo para que se informen y digan qué bien de un aburo que hizo este tipo, que es bueno, sino para que espacio por espacio, incluso espacios de influencia de ustedes puedan reflexionar sobre acciones para reducir la pobreza en ese espacio. No es lo mismo en el este de Salta que en un barrio de Rosario. No es lo mismo. Un gobierno popular, y esto no lo dijo nadie, lo agrego yo, debe tener una política para reducir la pobreza. La reducción de la pobreza no puede ser considerada un efecto residual o derivado de la mejora de las condiciones económicas. La pobreza es sensiblemente corregible, modificable, atenuable a través de la gestión de un gobierno popular que no modifique la estructura. Por ejemplo, la posibilidad de poner en el centro de la política el desarrollo local incluyendo la infraestructura de la comunidad a cargo de la comunidad, reduciría sensiblemente los niveles de pobreza. Es decir, si nosotros hoy buscamos un ómnibus y vamos a Moreno y nos metemos por calles secundarias, que alguna vez tuvieron afalto y hace 25 años que no tienen ni mantenimiento del afalto, ni corrección de ninguna naturaleza, ni tratamiento de las aguas servidas que van a la calle, ni un manejo de la energía renovable en el barrio. Y pensamos en una infraestructura corregible y mantenible por la gente de la comunidad programada lugar por lugar, podemos reducir la pobreza sensiblemente. El punto es que cada que nos metemos en un barrio urbano de cualquier lado y decimos, bueno, este es falto 25 años caminando por una cordillera, corregámoslo. Hacemos una licitación, le damos esa licitación a una empresa que trae gente de otro lugar, mal paga y que además se queda con un súper beneficio que no quiere la comunidad en absoluto.